Gracias, saludamos al auditorio para darle a conocer que el gobierno de la Ciudad de México inauguró la continuación de las vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández en el predio conocido como El Encino en Santa Fe. Después de 11 años de litigio económico y político, el gobierno obtuvo de la Suprema Corte la resolución que señala que las vialidades se podían construir por estar encima el bien público del particular. La voz del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Así se cerró un capítulo que derivó incluso en el desafuero político del exmandatario capitalino Andrés Manuel López Obrador. En marcha para conectar mucho mejor esta zona de la ciudad. Como ustedes saben, hace poco iniciamos la operación de la autopista Poniente que conecta Las Águilas a Santa Fe. Pronto estaremos o pondremos en operación el sentido de Santa Fe hacia Las Águilas y así sucesivamente hasta llegar a Luis Cabrera y finalmente a la autopista Sur, que ya ustedes pueden ahora y el norte, que también estamos ya a punto de concluir. Entonces vamos a cambiar en mucho los problemas. Por su parte, Alejandro Alfonso Díaz, director del Centro Médico ABC, agradeció que ya haya terminado toda esta problemática. Bueno, pues durante 11 años aquí por el interés de un puñado de personas no se pudo abrir este acceso que beneficia a toda la región. No solamente a las personas que hace 20 años compramos aquí terrenos con vialidades, sino a todo el tráfico de la zona, que es inevitable reconocer que ha sido, ha seguido creciendo y seguirá creciendo conforme Santa Fe se siga desarrollando. En Enfoque Informa, Martín Andrés Carreón.